Hermanos que rico que todos los días nos enamoremos más y más del Espíritu Santo que es promesa de Jesús El Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre y ese Espíritu les enseñará y les recordará a todos Todo lo que yo les he enseñado y se los recordará a todos los que invoquen ese Espíritu Santo Ese Espíritu Santo es defensa, por eso en el Evangelio aparece como el paráclito El paráclito es el abogado de oficio que le asignaban a una persona que no tenía como conseguirse un abogado particular Ese era el paráclito, el abogado de oficio, entonces era el abogado de los pobres Porque tal vez las personas con buenos recursos materiales pues se conseguían un abogado particular que les defendiera la causa Pero igual personas que no tenían como conseguirse un abogado particular Entonces les nombraban un abogado de oficio Y ese abogado de oficio es el paráclito, paráclito que significa defensor Y nosotros gozamos de ese defensor Tal vez hay muchas cosas en tu vida que tú no tienes como buscar a alguien que te las defienda Es más, es probable que hayan cosas en tu vida que no sean de abogado Pero que sean del Señor, del Espíritu Santo Esas cosas que no son de abogado pero que necesitan ser defendidas Pues existe el paráclito, existe el Espíritu Santo Haz del Espíritu Santo tu abogado de siempre En todo momento dile que te defienda ¿Por qué? Porque tú siempre estarás amenazado por enemigos espirituales Y también por enemigos materiales Y no es para, cuando te digo esto no pretendo que te vuelvas paranoico Y con delirio de persecución creyendo que todo es una amenaza espiritual Y que todo es un enemigo material No, no No se trata de alimentar la paranoia de nadie No señores Se trata de reconocer que hay enemigos espirituales y materiales Y que existe el Espíritu del Padre y del Hijo Y ese Espíritu del Padre y del Hijo es nuestra defensa Es nuestro abogado En estos días conversando con alguien me decía Padre, comencé mi proceso de divorcio Y he sentido tantos ataques He sentido que mucha gente se ha confabulado en contra mía Pero también he sentido Padre Los consuelos de Dios La bendición de Dios en muchas de estas Cosas que tengo que solucionar Y es cierto hermanos Creo que nosotros nos movemos entre Las presiones y los ataques del mundo Y las consolaciones de Dios Eso es muy importante saberlo Si Las tribulaciones del mundo Las consolaciones de Dios Y entre las consolaciones de Dios Está en primer lugar En primera plana En el primer renglón El Espíritu Santo Que viene a defenderte Y que viene a consolarte Dile al Espíritu Santo En esta noche Que sea tu defensor Y tu consuelo Tu defensor En medio de las batallas Que tienes que librar En lo espiritual Y en lo material Y tu consuelo En medio de las tristezas Y angustias de la vida Señor Hoy no me quiero quejar De los ataques De las amenazas Y de los enemigos del mundo Hoy quiero fijar la atención En los consuelos Que me vienen de Ti Y el primer consuelo Que me viene de Ti Es tu Santo Espíritu Dame de tu Santo Espíritu Todos los días Dame de tu Santo Espíritu Día y noche Dame de tu Santo Espíritu En todo momento Y en todo lugar Dame de tu Santo Espíritu Para que mi alma No se entristezca Y para que el maligno No le gane la batalla A mi corazón Que quiere siempre El bien Que Tú Y sólo Tú Sabes dar Dame de tu Espíritu Santo Para que ese Espíritu Me guíe Me conduzca A mi oriente Dame de tu Espíritu Santo Para que ese Espíritu Me enseñe Me recuerde Dame de tu Espíritu Santo Para que yo sea puesto En la verdad Dame de tu Espíritu Santo Para que yo sea Reconciliado conmigo Con los hermanos Con la creación Y contigo Dame de tu Espíritu Santo Señor Todos Señor Dame de tu Espíritu Señor Dame de tu Espíritu Santo Señor Dame de tu Espíritu Santo La noche De mayo Queremos honrar A María Nuestra madre La mamá De Jesús La mamá De Jesús Que en las bodas De Caná Con una claridad Inmensa Le dijo A su hijo Se les acabó El vino Y su hijo Le respondió Madre Eso no tiene Nada que ver Con nosotros Mi hora No ha llegado Y sin embargo La madre Insiste Y le dice A los sirvientes Hagan lo que Él les diga Es decir Yo no hago El que hace Es mi hijo Pero yo puedo Interceder Ante mi hijo Yo puedo Interceder Ante mi hijo Yo no hago Pero yo sé Quien hace Y yo sé Que mi hijo Hace Yo sé Que mi hijo Obra maravillas Y hoy le queremos Dar gracias A María Porque nos ha Mostrado a Jesús Nos ha señalado Quien es el que hace Nos ha señalado Quien es el que hace Y honremos En esta noche A la Santísima Virgen María La madre de Jesús Pero también Nuestra madre Porque cuando Jesús estaba En la cruz Le dijo a Juan Juan llévate A mi mamá A tu casa No la dejes sola Y Juan se llevó A María A su casa Y como discípulo Amado de Jesús Se la llevó A su casa Y desde ese entonces La iglesia toda Ha recibido A María En su casa Nosotros La iglesia Sabemos que María es de casa Que no la podemos Dejar afuera Que no la podemos Dejar sola Porque el maestro Nos lo pidió Se lo pidió A Juan Y pidiéndoselo A Juan Nos lo pidió A todos Los discípulos De todos los tiempos Los discípulos De ayer De hoy A los discípulos De mañana No le creas A nadie Cuando te diga Que idolatras A María No le creas A nadie Cuando te diga Que María No es importante Nosotros No idolatramos A María Simplemente Reconocemos Que ella Es la mamá De nuestro amado Jesús Y reconocemos Que ella Es la madre La madre De la iglesia Y que la iglesia Sin María Está incompleta Así que sintámonos Muy orgullosos En esta noche De oración En la que Encomendamos Nuestras mamás De tener a María Como madre Alguien diga Amén Que no es una mujer Perfecta Que se ha equivocado Como nos equivocamos Todos los seres humanos Pero de ese vientre Saliste Y ya eso Es una gran Enorme ganancia Así que Pensando en la mamá Cada uno Ore por su mamá En esta noche Ore por la mamá Y dígale a Dios Gracias por mamá Ella tiene errores Pero tiene cosas Muy lindas Cosas maravillosas Señor Te bendigo Y te alabo Por mi madre Por esa mujer Maravillosa Que me diste Esa mujer Que me llevó En su vientre Durante muchos meses Esa mujer Que me amamantó Que me alimentó Esa mujer Que veló Por mi Esa mujer Que me crió Esa mujer Que me educó Esa mujer Que me enseñó A amarte A ti Señor Esa mujer Que me dio valores Principios Y virtudes Esa mujer Que tal vez Se fue Me abandonó Esa mujer Que nunca respondió Por mi Esa mujer Que nunca fue Ejemplo Para mi Esa mujer Que me regaló A otra persona No importa Es la mamá Basta Es la mamá Y hoy no es un día Para hacer reclamos Ni recriminaciones Simplemente es para decirle Al Señor Señor Gracias Por mi madre ¿Cómo vas a decir? Señor Gracias Por mi madre Cierra tus ojos Y ayúdame a orar Ayúdame a orar En esta noche Primero Por las mamás Adolescentes Y jóvenes Señor Te pido En esta noche Por esos vientres Adolescentes Y jóvenes Que hoy Son portadores De la vida Señor Quisiéramos Que esto no sucediera A tan temprana edad Pero nada se sale De tu trazo De amor Y hoy Señor Te pedimos Que así como tú En la palabra Enseñas Que No tienes Cómo Olvidarte De nosotros Que estas Madres No tengan La manera De olvidarse De estos hijos Que llevan En sus vientres Y que tal vez No tienen La pericia La madurez La claridad Para ser madres Tempranamente Pero Tu Señor Tu Señor Suples Todo Lo suples Todo Y te pedimos Por esas Madres Adolescentes Y jóvenes Tal vez En esta noche O en este día Han estado recibiendo Esa noticia De que van a ser mamás Y están asustadas Y están Aterrorizadas Y están Preocupadas Y no saben Que camino Tomar Señor Te pido El auxilio De tu infinito Amor En este momento Para esas Madres Adolescentes Y jóvenes Te pido Una gracia Especial Para ellas En este momento Señor Te necesitas Más que nunca Tal vez Desde el punto De vista Humano Allí hay Una irresponsabilidad Pero desde el punto De vista Salvífico La vida Siempre es un misterio Un regalo Un don Una extraordinaria Noticia Sopla Con la fuerza De tu amor Sobre esas Mujercitas Que hoy Ya son mamás Y que aún Son adolescentes O tal vez Muy jóvenes Y te pido Señor En esta noche Que toques Esas vidas Y que por ningún Motivo Estas jovencitas Tomen una decisión Tomen una decisión Equivocada Que sepan Que el vientre Es la cuna De la vida Que el vientre No puede ser Una tumba Que el vientre Es la cuna De la vida También te pido Señor En esta Noche Por las mamás Que son Cabeza de hogar O que han Quedado Viudas Que ellas No se Sientan Solas Que sepan Que tú Estás Con ellas Porque tú Eres el Padre De huérfanos Y el Esposo De viudas Señor Bendice Estas mamás Que son Cabeza de hogar Que tal vez Los padres De sus hijos Ya no están O se han marchado O han tomado La decisión De irse a otro lugar O de no querer Ser responsables De la vida De esos hijos Que seas tú Señor Que seas tú El papá De esos niños Y que seas tú El esposo De esas mujeres Que ellas Sientan Tu compañía Tu fuerza Tu ayuda Tu patrocinio Y tu aval Incondicional Te pido También Señor En esta noche Por las mamás Que no pueden Estar en casa Y que tienen Que invertir Su día Su tiempo Y parte Incluso De su noche En el mundo Laboral Y profesional Dale la sensate La sabiduría Para saber Buscar Los tiempos Oportunos Para alimentar Espiritualmente La vida De sus hijos Para estar Con sus hijos En la medida De las posibilidades Lo más Que puedan Te pido Señor Por las mamás Que están En prisión Que son Víctimas De la guerra Que son Víctimas De la pobreza De ciertas Naciones Y que tienen Que emigrar A otros lugares Con sus hijos Sin saber Que les Espera Te pido Por las mamás Secuestradas Desaparecidas Por las mamás Que no pueden Estar Al lado De sus hijos Por distintas Situaciones Dales La valentía Y la fuerza Para no Desmayar Para poner Toda su confianza Y su esperanza En ti Señor Te pido Señor Por las mamás Que están Siempre en casa Dales La sapiencia Y la capacidad De hacer Buen uso Del tiempo Para acompañar Y educar Sus hijos Con una Presencia Que no sea Simplemente Presencia Física Sino que sea Una presencia También espiritual Emocional Integral Señor Señor Te pido Por las mamás Que son Presas De la Delincuencia Porque hay mamás Que también son Delincuentes Que se derrame Sobre ellas Señor Tu compasión Y tu Misericordia Toca Esas Vidas Endereza Esos Caminos Señor Te pido Por esas Mamás Que no Dan buen Ejemplo A sus Hijos Que se Convierten En motivo De escándalo Para sus Hijos Señor Toca Esas Vidas Derrama Tu Misericordia Tu Compasión Te pido Señor Por las Mamás Que están Enfermas Tú Eres El Médico Del Cuerpo Y Del Alma Señor Cuanto Sufre Una Mamá Enferma Porque Sabe Que no Puede Estar Al 100% En la Vida De Sus Hijos Y Cuanto Sufren Esos Hijos Al Ver A su Mamá Con Dificultades De Salud Pasa Sanando Señor Esas Madres Enfermas Cura Sus Heridas Venda Sus Corazones Señor Te pido Por las Mamás Que aún Están En Sus Hogares Vivas Gracias Señor Por las Madres Que aún Están Acompañando Sus Hijos Unas Jóvenes Otras Ancianas Gracias Señor Porque Qué rico Es tener La mamá Y Cuánto Disfrutamos De Ellas Y te Pido Por los Hijos Para que Sepamos Valorar Ese Momento Que Tenemos Aún La mamá A nuestro Lado Bendice Señor Esas Madres Y Regálales La Gratitud De Sus Hijos Porque La Gratitud De Un Hijo Es Un Regalo Grandioso Para Una Madre Señor Te Pido Por las Mamás Ancianas Y Olvidadas Señor Danos A todos Los Que somos Hijos Un Corazón Nuevo Un Corazón De Carne Arranca De Nosotros El Corazón Endurecido Danos Un Corazón Agradecido Para Cuidar De Esas Madres Ancianas Que Ya Hicieron La Tarea Y Que Ahora Necesitan Del Amor Del Cuidado De La Protección Del Respaldo De Sus Hijos Señor Te Encomiendo En En Esta Noche Las Mamás Que Ya Murieron Las Resucitadas Las Transformadas Gracias Señor Por Por el Regalo De Esa Mamá Que Sigue Siendo Que No Deja De Ser Y Que Desde La Eternidad Sigue Haciendo Fuerza Por Nosotros Que Somos Sus Hijos Y Sigue Siendo Intercedor Intercesora Ante Ti Por Nuestras Distintas Necesidades E Inquietudes Señor Gracias Por Las Mamás Señor Te Pedimos Por Nuestras Madres Señor Te Encomendamos Nuestras Madres A Ti La Honra El Honor Y La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Vamos A orar Por Aquellas Mujeres Que Desean Ser Madres Y Tal Vez Han Encontrado Inconvenientes O Dificultades En El Camino Esto Es Un Regalo De Dios La Maternidad Y Los Regalos Se Pueden Pedir Y Los Regalos Se Reciben Si Tú Conoces A Alguien Que Desea Ser Mamá Pide Por Esa Persona En Este Momento Y Al Final Dile Al Señor Que Se Haga Su Santa Y Perfecta Voluntad Pero Que Igual Ponemos En Sus Manos Y A Sus Pies Esta Intención Esa Inquietud Esa Necesidad Ese Deseo Que Sea El Señor Mirando Con Misericordia Esos Vientres Estériles Esos Vientres Sin la Función Adecuada Poniendo En Orden Todo Habilitando Para La Vida Bendito Alabado Y Adorado Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Den La Gloria El Señor De Aplausos 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 Gracias.